Esau de 8 años de edad, quien permanecía internado en terapia intensiva tras ser atropellado por una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, el sábado 2 de noviembre en la colonia Zaragoza Sur, falleció este domingo. El pequeño fue atropellado junto con su prima cuando iban a bordo de una bicicleta, posteriormente vecinos incendiaron la unidad oficial e intentaron linchar a los policías. Esau se encontraba luchando por su vida en un hospital privado, donde fue sometido a varias cirugías. El municipio de Torreón se mantenía atento al estado de salud de los dos menores y el propio alcalde Jorge Cermeño acudía a la institución médica personalmente. El secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, dio a conocer que los gastos cinerarios correrán a cargo del municipio. El conductor de la patrulla, que atendía una emergencia al sur de la ciudad, continúa vinculado a proceso tras los hechos registrados la noche del 2 de noviembre.